Necesitamos determinar el extrema absoluto en el intervalo abierto del infinito negativo al infinito positivo de la función dada. Ahora, al determinar extrema absoluto en un intervalo abierto, es diferente que determinar el extrema absoluto en un intervalo cerrado. Recuerde, cuando se cierre el intervalo, tenemos que probar el valor de la función en los puntos finales, así como los números críticos. Pero si el intervalo está abierto, no podemos probar los valores de función en los puntos finales. Así que determinaremos los valores de función en los números críticos, pero también tenemos que analizar el comportamiento final de la función. Recuerde, un extrema absoluto es el mayor valor de función en un intervalo, o el menor valor de función en un intervalo. Así que echemos un vistazo a un par de situaciones antes de hacer este problema. Si estamos tratando de determinar el extremo absoluto para esta función aquí a la izquierda, aviso como el valor de la función de menos uno es el menor valor de la función en todo el intervalo de la función, aunque estamos considerando la función en un intervalo abierto. Tenemos un minuto absoluto de menos un hexaneutón x igual menos un y x igual más uno. Pero aviso como el máximo relativo aquí no es un máximo absoluto porque hay valores de función que son mayores que el valor de esta función aquí de cero. Así que en este caso no hay máximo absoluto en este intervalo abierto porque la función aumenta sin limitarse a la derecha y a la izquierda. Mirando la función aquí a la derecha, aviso como este máximo relativo de menos dos es también un máximo absoluto porque no hay valores de función en este intervalo abierto que son mayores que menos dos. Pero no hay un mínimo absoluto porque esta función disminuye a la izquierda y disminuye a la derecha sin límites. En este caso, tenemos un máximo absoluto de menos dos hexaneutones x igual más dos. Pero otra vez, no mínimo absoluto. Ahora varnos a ver nuestro ejemplo. Comenzaremos determinando los números críticos de la función dada. Para encontrar el primer derivado que será cuyerto 4x, 16x, y el derivado de 4x hacia mencero. Este derivado existe para todos los valores reales de x, así que vamos adelante y configurelo igual cero y resuelva. El factor común más grande aquí sería 4x, dejando nosotros con x cuadrado, 4. Así que de nuevo esos factores. Así que tenemos tres números críticos para considerar, x igual cero, x igual menos dos, y x igual más dos. Ahora evaluaremos la función a estos tres valores de x, f de cero, f de menos dos, y f de dos, y avanzaremos y usar la calculadora para hacer esto. Ya tipé la función original en I1, para volver a la pantalla de inicio, ir a presionar bars, flecha derecha, entrar, entrar. Y entonces entraremos estos x valores en los padres. Tenemos cero, y luego bars, flecha derecha, entrar, entrar. Luego teníamos menos dos, y luego tenemos más dos. Vamos adelante y registre estos valores de funciones, y luego analizaremos la función para determinar si alguno de estos son extremos absolutos. Ahora miremos el gráfico de nuestra función para determinar si alguno de estos valores de la función son extremos absolutos. Aviso como el valor de la función de menos 20 exasiemens el menor valor de la función, sobre el intervalo abierto de la función dada. Por lo tanto, menos 20 exasiemens un mínimo absoluto que ocurre en ambos x igual menos dos y x igual más dos. Sin embargo, aunque menos 4 exasiemens un máximo relativo para esta función, no es un máximo absoluto porque la función está aumentando a la derecha y aumentando a la izquierda. Hay valores de función mayores a menos 4 exaneutones este intervalo abierto. Así que no hay máximo absoluto, pero hay un mínimo absoluto. Volvamos y registremos esa información. Así que no había un máximo absoluto. Pero había un mínimo absoluto de menos 20 exaneutones x igual menos dos y x igual más dos.